Hola chicas, otra semana más aquí en mi canal. Para la que no me conozcáis, soy Sue Domínguez, Susana, y vamos a ver hoy los outfits de la semana. Pero antes de nada, vamos a mirar unas cuantas prendas que he utilizado esta semana y que creo que deberíais conocer, por si os interesa. Vamos a empezar con los pantalones que estrené el jueves, ya os comentaba por Instagram, os los enseño ahora. Son unos pantalones que conseguí en las rebajas de Zara, yo no me los esperaba la verdad. Fui a mirar otras cosas y los vi que quedaban, me fijé bien en que no tuviera la crema ya la rota, que no tuviera ningún descosido. Y bueno, estaban perfectos, era mi talla, costaban 8 euros y no me los probé en tienda, me los llevé a casa. Y una vez aquí en casa me los probéis, encantada, me los quedo. Comentaros que el estampado lo veis ahora en el vídeo, es muy bonito, aparecen grises pero no, llevan unas líneas, ahora lo vais a ver. Y lo combiné con un jersey que también compré en Primark, en negro. El jersey había en tres colores, estaba en verde andalucía, en coral y en negro. Los más bonitos del jersey, lo que más me llamó la atención, es la manga bullonada. Tiene lo que es bastante grande el puño, queda muy muy bonito y costaban 6 euros. Me lo traje en negro y en coral y ahora me arrepiento de no haberlo cogido en verde. Así que cruzo los dedos por conseguirlo en color verde la próxima vez que haya Primer me esté esperando. Aunque lo dudo porque ya sabemos que por ahí las cosas vuelan. Otra de las cosas que he utilizado esta semana y que os recomiendo porque sé que todavía está en la web de Shane, es esta blusita, la utilizo muchísimo para ponerla debajo de las camisas, también para ocasiones especiales. Es una camisa que siempre lo que es el bordadito se puede asomar por las mangas y por el bajo de los jerseys y le da un toque especial. Yo la tengo ya desde hace ya más de un año y sé que todavía está en la web. El precio va oscilando porque sé que Shane lo va cambiando, depende de la temporada, pero entre 15 y 20 euros. Así que nada, si vais buscando uno parecido os lo recomiendo. La única cosa, bueno, que os aconsejo que miréis bien la talla. A mí me queda muy bien, pero de manga me queda larga. Quizás una tallita menos me hubiera venido bien. Pero nada, vosotras midiendo bien no hay ningún problema porque la medida de cada prenda va en el artículo. Así que nada chicas, si vais buscando algo parecido, pues esta es una opción. Otra cosita que he utilizado esta semana y que os la recomiendo es esta chaqueta. Esta en particular es de Pinky, pero en la web de Zara y en tienda está el modelo es igual en nueva colección. La de Zara vale 80 euros y es igual, forradita mangas, la parte de la espalda, el pecho, súper calentita. Y bueno, a mí me está viniendo genial, es ahora en estos días que ha hecho mucho frío. En Special Price tenemos una muy parecida en color beige. Así que nada chicas, si vais buscando el color beige, pues ya lo sabéis, por 40 euros la tenéis en Special Price de Zara. Y si vais buscando una negra, pues de nueva colección o bueno, pues recemos porque se le ocurra a Tito Amancio poner la de Special Price, la de la negra, en un futuro. Y ya el último artículo sobre el que os voy a hablar son unos botines que he utilizado hoy. Son mis botines calcetín de Bershka, que bueno, para las que hayáis venido por primera vez, comentaros que, bueno, tienen un tacón perfecto. Yo que no suelo utilizar tacón, pues voy súper cómoda con ellos. Vale, 30 euros, los tenemos de nueva colección. Y bueno, pues los recomiendo también porque quedan súper ajustaditos. Yo que tengo el tobillo bastante fino, me queda genial, es lo que voy buscando, es un zapato de este tipo, de botines calcetín. Y bueno, estoy súper contenta. Comentaros chicas, no olvidéis suscribiros al canal porque suelo tener siempre novedades. Y darle a la campanita para que os lleguen esas notificaciones y sepáis que he subido vídeo. También podéis seguirme por mis redes sociales, que de lunes a viernes tenemos siempre en Instagram novedades y en Twitter y Facebook. Y nada, por mi parte, esto es todo por hoy y nos vemos muy pronto. ¡Besitos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que me compré con las mangas con las perlas en Zara y la chaqueta de Pinky que yo la compré de rebaja y en Zara la tenéis de nueva colección y muy calentita.